Campeonato de Alemania 49,8 kilómetros, uno de los favoritos del caso que se va a salir de Martín y Sáenzmán. Sáenzmán es de un 75 y ahora hay que pasar. No me estoy en todo. No vemos más estos brazos ahí. Vamos a ver. Vamos a ver. ¡Gracias! 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 Vamos a topeo. ¡Gracias! ¡Gracias! Tumero, Tumero, Tumero... 8 segundos... 2 gols... Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Solo un segundo. Gracias. 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 Gracias.